Todos recordamos a la Pantera Moray, el boxeador que granjeó un título internacional estando en el penal de Tacumbú, bueno, lamentablemente fue detenido por un supuesto asalto en el barrio Sajonia. El hecho ocurrió en el barrio Sajonia de Asunción, según el informe policial. El transeúnte iba circulando sobre las calles Noruega y Teniente Colmán, cuando en ese interín, Richard Moray presuntamente lo asalta y se lleva su teléfono celular. Esa hora, justo donde intentó o realizó el hecho, era supuesto hecho. Se encontraba gran cantidad de personas donde la víctima, si no tenía equivocado, pidió auxilio para que le puedan ayudar. Entonces procedieron a ponerse, por decir, varias personas por él, no se pudieron reducirlo. Posteriormente, Richard Moray Martínez quedó detenido en la comisaría segunda a disposición del juzgado penal de garantías. La historia de Richard La Pantera Moray cobró gran notoriedad tras coronarse como campeón sudamericano de boxeo mientras estaba preso, suceso del cual quedó grabado en un documental de gran éxito sobre Tacumbú en la plataforma de Netflix.